hola amigas tejedoras bienvenidas a este nuevo proyecto para el cual voy a necesitar hacer varios grannys yo te voy a mostrar cómo es que hice mi granny y ya la selección de colores esa la decides tú dependiendo al estambre que tengas también vamos a necesitar hacer la mitad de los grannys con un gancho del número 6 doy inicio con mi primer color haciendo el nudo corredizo y a partir de aquí hago 4 cadenitas me regreso a la cadenita 1 y voy a cerrar con un punto deslizado me quedará un pequeño círculo ahora voy a levantar tres cadenas al aire que será mi primer punto alto o vareta como lo conozcas dentro del círculo voy a realizar tres puntos altos más para tener un total de 4 estos van a ser de una lazada y de una y de dos sacadas y aquí tengo ya mi primer grupo de cuatro puntos altos ahora dos cadenas al aire lazada nuevamente dentro del círculo voy a hacer cuatro puntos altos aquí tengo mi segundo grupo dos cadenas al aire lazada y hago un tercer grupo debo tener en total para terminar esta fila cuatro grupos de cuatro puntos altos separados aquí tengo ya mis cuatro grupos de cuatro puntos altos y las últimas dos cadenas voy a localizar la cadenita 3 y cierro con punto deslizado mi fila 1 me va a quedar de esta manera donde están las dos cadenas van a ser mis cuatro esquinas ahora aquí mismo levanto tres cadenas al aire que será mi primer punto alto lazada tengo cuatro puntos altos entonces debo de tener cuatro puntos altos en la fila 2 quiere decir que voy a hacer punto alto sobre punto alto tres y cuatro dentro de las dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos separados por dos cadenas siempre en las esquinas vamos a hacer dos cadenas uno y dos puntos altos en la fila 2 nos va a quedar dentro de las dos cadenas dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en el mismo espacio para formar esquina lo que llamamos un abanico ahora tengo aquí cuatro puntos altos voy a hacer punto alto sobre punto alto quiere decir que voy a hacer cuatro porque son cuatro los que tengo en la fila anterior he llegado nuevamente a las dos cadenas por lo tanto esa esquina quiere decir que voy a hacer el abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en la fila 2 de esquina a esquina nos van a quedar un total de ocho puntos altos entre cada dos cadenas de separación en la fila 2 en la fila 1 eran cuatro en la fila 2 son ocho vas a repetir esto mismo lazada tengo cuatro puntos altos hago cuatro puntos altos repito abanico y repito esto mismo aquí he llegado donde inicié y cierro con un punto deslizado como verás solo repetí lo mismo que te mostré aquí quedándome ocho puntos altos entre cada dos cadenas de separación yo aquí voy a cortar mi hilo y voy a cambiar de color si tú estás haciendo el mismo tono pues le vas a seguir verdad o si cada fila la haces de diferente color igual corta tu hilo y solo cambia el color aquí ya he anudado mi nuevo color y lo he anudado en la esquina en las dos cadenas para iniciar con el abanico para ello levanto tres cadenas al aire que es mi primer punto alto hago otro punto alto ahí mismo dos cadenas para separar en el mismo espacio repito los dos puntos altos y me quedará el abanico que forma la esquina ahora tengo aquí ocho puntos altos por lo tanto debo hacer ocho puntos altos punto alto sobre punto alto así hasta llegar a la esquina las dos cadenas de separación aquí ya hice punto alto sobre punto alto por lo tanto llegué a las dos cadenas y voy a repetir el abanico punto alto punto alto dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos o dos varetas como las conozcas para tener mi segunda esquina ahora entre esquina y esquina o sea entre cada dos cadenas de separación me va a tocar un total de doce puntos altos o doce varetas en la fila 3 vamos a repetir esto mismo que acabamos de hacer aquí exactamente de este lado y las otras tres partes que nos quedan una dos tres aquí vuelvo a hacer los ocho puntos altos y el abanico los ocho puntos altos y el abanico ahora sólo es cuestión de repetir este gran este cuadrito o gran y como lo conozcas es muy sencillito aquí estoy finalizando la fila 3 y como podrás ver es exactamente lo mismo que te mostré aquí la misma cantidad de puntos llegué a donde tengo el abanico a las tres primeras cadenas que hice y cierro con punto deslizado corto mi hilo porque voy a cambiar de color la fila 4 esa va a ser un poquito diferente porque van a ser cuadritos ya la 5 va a ser exactamente igual a estas que hemos trabajado solo aumenta los pilares vuelvo a anudar mi hilo en las dos cadenas o sea en una esquina y voy a hacer el abanico este no va a variar siempre va a ser en las esquinas el abanico o sea levantó tres cadenas al aire que es primer punto alto hago otro punto alto dos cadenas y aquí en el mismo espacio repito dos puntos altos y tengo mi primera esquina mi primer abanico ahora doy una cadena al aire voy a dejar pasar un punto alto y en el siguiente voy a hacer un punto alto cadena al aire dejo pasar un punto alto y en el siguiente punto alto cadena al aire dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto estaremos haciendo estos cuadritos o casitas como los conozcas así hasta que llegues a la esquina aquí donde termine el abanico llevo ya seis casitas me queda el último porque tengo el último punto alto doy mi última cadena de separación y dentro de las dos cadenas de la fila anterior hago mi abanico dos cadenas y dos puntos altos así a mí entre abanico y abanico me quedo 1 2 3 4 5 6 y 7 cuadritos esto mismo voy a hacer en 1 2 3 en los tres lados restantes una cadena al aire lazada dejo pasar el primer punto y en el siguiente voy a hacer el punto alto cadena al aire lazada dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto y así de sencillo lo repites todo el rededor aquí estoy ya por finalizar la fila 4 tengo mis seis cuadritos voy a hacer el cuadrito 7 cadena al aire tengo el último punto alto localizo cadenita 3 y cierro con punto deslizado me voy a deslizar hasta quedar dentro de las dos cadenas puedo iniciar aquí pero a mí me gusta más iniciar dentro de las dos cadenas así que me deslizo levanto las tres cadenas al aire que es primer punto alto y como estoy en esquina hago abanico dos cadenas y dos puntos altos y tengo mi primera esquina tengo dos puntos altos por lo tanto me corresponde hacer dos puntos altos ahora dentro de la cadena de separación solo un punto alto porque solo tenemos una cadena sobre el punto alto punto alto dentro de la cadena un punto alto y sobre el punto alto punto alto así hasta que llegues a la otra esquina y procede hacer el abanico aquí llegado nuevamente al abanico y tengo sus dos puntos altos tengo el último punto alto dentro de la cadena y sobre el punto alto del abanico hago punto alto hago punto alto y punto alto porque son dos ahora dentro de las dos cadenas hago el abanico dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos lazada tengo dos puntos altos quiere decir que hago dos puntos altos punto alto sobre punto alto dentro de la cadena punto alto dentro de la cadena punto alto sobre el punto alto punto alto así como verás esto mismo que hicimos aquí lo vamos a repetir en los otros tres laterales nos van a quedar de dos cadenas de separación a dos cadenas de separación un total de 21 puntos altos repítelo todo hasta que llegas aquí y cierras con punto deslizado repetí lo mismo que hice en este lado en los otros tres lados llegué aquí al abanico tercer cadena punto deslizado y corte mi hilo y tengo listo mi granny si lo quieres más grande solo repite las mismas vueltas ahora haz tantos grandes necesitas una vez que los tienes vamos a hacer estos la mitad de los grandes solo la mitad inicia con el nudo corredizo únicamente tres cadenitas al aire te regresas a la primera y cierra con un punto deslizado ahora tres cadenitas al aire que será mi primer punto alto una cadena para separar lazada y dentro de este pequeño circulito hacemos nuestro primer juego de cuatro puntos altos 2 y 4 ahora dos cadenas para separar lazada y repito los cuatro puntos altos estamos en la fila 1 4 jalalos para acomodarlos y finalizó fila 1 con una cadena al aire lazada y un punto alto pero este punto alto va a ser de una de dos y de tres sacadas y aquí tendré fila 1 que es esta fila 2 fila 2 levanto tres cadenas al aire que es mi primer punto alto cadena para separar lazada y dentro de la cadenita de la fila anterior voy a hacer dos puntos altos 1 y 2 lazada tengo cuatro puntos altos voy a hacer punto alto sobre punto alto o sea cuatro más los dos que acabo de hacer ya llevaría seis llego a las dos cadenitas de separación que ahora no me va a quedar en esquina sino en el centro mira que también es esquina obviamente y esta es otra esquina y otra esquina y hago el abanico o sea dos puntos altos dos cadenas para separar y dos puntos altos trabajamos en espejo quiere decir que lo que hicimos del lado derecho hacemos del lado izquierdo en total me van a quedar ocho puntos altos los cuatro que tenía los dos dentro de la cadenita y los dos del abanico por lo tanto de este lado es exactamente lo mismo punto alto sobre punto alto ya tengo los dos puntos altos dentro de la cadenita entonces hago una cadenita lazada y sobre la cadenita tres hago un punto alto de tres sacadas y corto mi hilo termine con la cadenita de separación y el punto alto de tres sacadas y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos altos de un lado y ocho puntos altos del otro y en las esquinas tendré este cuadrito cambio de color cambio de color anudo mi hilo justo en la vareta del inicio las tres cadenitas que hacemos siempre para levantar y ahí mismo levanto tres cadenas al aire que es primer punto alto y una cadena para separar voy a tratar de ocultar esta hebra lazada y aquí en la cadena de separación hago mis primeros dos puntos altos lazada ahora hasta antes de llegar a las dos cadenas voy a hacer punto alto sobre punto alto así hasta que llegues a las dos cadenas y repites abanico y dentro de las dos cadenas hago los dos primeros del abanico y tendremos 12 dos cadenas para separar y hago los dos primeros del lado izquierdo para terminar el abanico quiere decir que en la fila tres me van a quedar 12 puntos altos esto mismo lo repito de este otro lado aquí ya tengo los 10 puntos altos y tengo la cadenita de separación dentro de ella hago los dos puntos que me faltan cadena para separar y finalizo con punto alto recuerda solo el del final el punto alto del final es de una de dos y de tres sacadas corto mi hilo y voy a cambiar al siguiente color aquí he anudado mi hilo al inicio y voy a levantar tres cadenas al aire que será mi primer punto alto una cadena para separar hacemos los dos primeros puntos altos que esto viene a formar parte de la mitad del abanico una cadena al aire lazada dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto cadena al aire dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto porque vamos a hacer las casitas los cuadritos exactamente lo mismo que hacemos en el cuadro grande solo la mitad mira repítelo hasta aquí hasta que llegues a las dos cadenas y haces abanico aquí ya voy a llegar al abanico y llevo mis seis cuadritos partiendo después de los del abanico uno mira deje pasar el primero cadenita al aire lazada dejo pasar este punto y hago abanico dos puntos altos dos cada dos cadenas dos puntos altos cadena para separar dejo pasar este primer punto y justo enseguida hago mi primer cuadrito cadena dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto y lo mismo que hago de un lado repito del otro y aquí después del abanico ya tengo uno dos tres cuatro cinco seis me falta uno cadena al aire lazada tengo el último punto quiere decir que dentro de la cadenita hago mis dos puntos altos cadena para separar lazada y sobre la cadenita tres hago mi punto alto de una de dos y de tres sacadas tres cadenas para punto alto cadena para separar giro mi tejido para iniciar la última fila y aquí dentro de la cadenita hago la mitad de mi de mi abanico los dos puntos altos y esta fila es de puntos altos tengo dos quiere decir que voy a hacer dos puntos altos o sea punto alto punto alto sobre punto alto hasta aquí llevaré cuatro ahora tengo cadenita de separación quiere decir que sólo le corresponde un punto tengo punto alto hago punto alto dentro de la cadenita punto alto punto alto y esto es lo que vas a repetir hasta llegar a hacer el abanico aquí ya hice punto alto sobre punto alto llegué a las dos cadenas y hago mis dos puntos altos y tendré un total de veintiún puntos altos de un lado dos cadenas e inicio con los dos primeros puntos altos para terminar este abanico del centro y voy a repetir lo mismo dos puntos altos en la cadena un punto sobre el punto un punto alto en total me van a quedar veintiún puntos altos de un lado y veintiún del otro para formar este que ya es la última fila hasta aquí veintiuno y voy a finalizar como hemos estado finalizando una cadenita al aire y el punto alto de tres sacadas haz tres más de estos o sea vamos a necesitar un total de cuatro para esta blusa ahora ten lista una aguja lanera o estambrera y colócale tu estambre vamos a armar la blusa vamos a iniciar cosiendo estas partes colocas tus grandes de esta manera vas a coser este con este y este con este y te va a quedar de esta forma estos tres primeros a ver si se aprecia porque es negro hay muchas maneras de coser yo lo voy a conocer de la manera más sencilla solo voy a unir la cadenita de este lado y la de este lado así las cadenitas que se enfrentan la cadenita que queda hacia afuera queda libre y la que queda hacia afuera de este lado también queda libre y la paso y ya nada más me voy a pasar otra vez de este lado pase el hilo hacia acá y me regrese a donde mismo la costura tradicional la normalita meter y sacar nada más y lo voy apretando trata de que te queden encontradas cadenas con cadenas para que te quede más parejito la costura y así te vas a seguir hasta que tengas de esta esquina a esta esquina aquí ya he cosido de esta esquina a esta esquina aquí voy a aprovechar para no cortar mi hilo y ahora voy a coser esta otra de esta esquina a esta otra aquí ya he unido estas tres piezas aquí tengo mi aguja no la he cortado ahora para aprovechar de no cortarla voy a pegar estas partes de una vez esta pieza de esta esquina a esta esquina y esta de esta esquina a esta otra así se ve un poquito raro verdad pero esto es la parte de enfrente pero de la parte de enfrente solo va a quedar así donde voy a coser de aquí a aquí esta otra parte va a quedar por lado de la espalda lo mismo de este lado así y después de una vez te digo para que lo vuelva lo vayas haciendo tomas recuerdas los triangulitos que hicimos estos de una vez te lo voy a abrir para que se vea nada más donde vas a coser nada más vas a coser de aquí a aquí porque estamos nada más de frente vas a tomar uno de los triángulos y lo vas a meter aquí vas a coser de esta parte a esta parte tomas otro triángulo y vas a hacer exactamente lo mismo de esta parte a esta parte aquí ya cosí las últimas piezas que te dije a la parte delante este costado este costado y los dos triangulitos de abajo como te mencionaba esto va a quedar así y esto va a quedar así aquí van a ir los tirantes ya va tomando forma mira ahora vamos a dejar un momentito en espera este y vamos a pegar los tres cuadritos que los mismos tres que hicimos en la parte de enfrente una vez que ya tengas pegado los tres entonces la parte de la espalda lo acomodas igual mira recuerdas este lo vas a doblar y vas a coser de aquí a aquí este igual lo doblas y lo vas a coser de aquí aquí y por ende ya nada más nos van a quedar los dos triangulitos estamos en la parte de la espalda ya aquí y aquí de esta forma entonces los coces estos son nuestros costados aquí va a quedar la boca manga aquí van a ir los tirantes y este es nuestro escote la parte de la cintura aquí yo ya la he cosido los que cosí aquí el lateral como verás quedó como si fuera triangulito como se une con la parte de la espalda pues no hice el triángulo sino hice el cuadradito completo queda así y queda aquí en la boca manga aquí yo ya adelanté un tirante pero en este tirante te voy a mostrar como hice este y acá abajo si ya los triangulitos ya nada más para que nos quedara recto bueno ahora vamos a hacer este tirante que lo vamos a partir de aquí de las dos cadenitas anudo mi hilo en esta parte de aquí aquí ya anude mi hilo te comento voy a cambiar a un gancho del número 5 estaba trabajando toda mi pieza con el número 6 pero voy a cambiar a un gancho más pequeño para que este me quede un poquito más apretadito la parte del tirante y la boca manga aquí voy a hacer para mí esta distancia mira el tirante es pequeño voy a hacer 26 cadenas al aire así 1 2 3 4 hasta tener 26 cuando ya tienes tu cadena de lo largo que vas a querer el tirante tomas la otra pieza también donde están las dos cadenitas y vas a hacer un punto deslizado así ahora vas a levantar 3 cadenitas al aire que va a ser tu primer punto alto acomoda tu pieza porque te vas a regresar a trabajar sobre la cadenita si tienes 26 cadenitas vas a hacer 26 puntos altos a cada cadenita le va a corresponder un punto alto de una lazada y dos sacadas así y así me voy a ir hasta que llegue aquí aquí ya terminé toda la tira y llego aquí a donde anude mi hilo y dentro de las dos cadenitas voy a hacer un punto alto y otro punto alto dos puntos altos así ahora me voy a ir punto alto sobre punto alto así a cada punto sin brincarme ninguno hasta llegar aquí a la parte baja de la boca manga donde se juntan frente y espalda para hacer aquí una disminución el tirante el lateral de este granny y llegue ya aquí a la parte baja que es donde se unen los granis mira entonces lo que voy a hacer es hacer un punto alto aquí de una sacada sin terminar lazada justo en el centro donde se unen otro punto alto sin terminar lazada y del otro extremo del otro lado igual y cierro todo junto me va a quedar así en la parte baja me sigo punto alto sobre punto alto hasta llegar a donde inicié para cerrar con un punto deslizado aquí ya hice el otro lateral y llegue a donde inicié cierro con un punto deslizado aquí tendrías el tirante en caso de que lo quisieras así de delgado cortas tu hilo y listo si lo quieres así delgadito yo lo hice un poquito más grueso así que lo que voy a hacer es hacerle otra fila exactamente igual pero si tú lo quieres así chiquitito lo dejas así para ello ya que cerré en punto deslizado ya lo único que tengo que hacer es levanto mis tres cadenitas al aire lazada y me voy a ir punto alto sobre punto alto ahora sí que todo alrededor porque ya se formó toda la manga cuando llegues aquí vuelves a hacer la disminución como la hicimos hace rato así voy en mi fila 2 hice todo el tirante hice la parte de enfrente y llegué justo aquí donde hicimos la disminución esta disminución va a ser de la siguiente forma igual pero solo van a ser dos, uno lazada y del otro extremo donde están los tres juntos dos y tenemos dos puntos altos que vamos a hacer uno y así te va a quedar en el primer hicimos tres, en el segundo dos esto para que le va dando esta forma a la boca manga y ahora solo sigue haciendo punto alto sobre punto alto una vez que ya hice toda la vuelta solo llego al primero cierro con punto deslizado y voy a cortar mi hilo y así es como vamos, aquí están nuestros tirantes ya hechos si tú lo quieres todavía más ancho haz una vuelta más o bien lo dejas con una sola vuelta ahora nos vamos a ir a la parte de aquí abajo nos ponemos al lado de la cintura me voy a poner aquí en el centro cualquiera de las dos partes es igual así que puedes escoger cualquiera que sea tu parte de enfrente y tu parte de la espalda voy a hacer una fila de puntos bajos todo alrededor pero voy a seguir, ya ves que en la manga cambié mi gancho cinco voy a seguir con mi gancho seis con el mismo que tejí este a menos que tú lo quieras encoger más entonces sí, cámbialo a un gancho más pequeño me coloco aquí, hago una cadenita y hago mi primer punto bajo aquí donde no tienes para marcar le vas a ir por ejemplo aquí en el punto alto hice uno y hago dos y ya no hago aquí en el que divide y me paso al punto uno y dos y me paso al siguiente y hago uno y dos y me paso al siguiente uno y dos y así me voy a ir todo alrededor de puntos bajos terminé toda mi fila de puntos bajos todo alrededor llegué al primer punto bajo que hice y cierro con un punto deslizado y voy a cambiar de color anudo mil, le hago un nudo más voy a aprovechar lo acomodo así para irlos escondiendo tanto tres cadenas al aire que es mi primer punto alto lazada y ahora lo que vamos a hacer es hacer puntos altos a cada punto bajo le va a corresponder un punto alto de una lazada y dos sacadas todo alrededor me voy a ir haciendo puntos altos todo todo hasta que llegue aquí cierro con punto deslizado y corto mi hilo y voy a cambiar de color ya hice todo alrededor de puntos altos y he llegado al primero y cierro con un punto deslizado ahora voy a hacer una fila de casitas o cuadritos como los que hicimos aquí levanto tres cadenas al aire que va a ser mi primer punto alto una cadena para separar lazada voy a dejar pasar un punto y en el siguiente haré mi punto alto tendré mi primer cuadrito cadena para separar dejo pasar un punto y en el siguiente repito punto alto cadena para separar o sea cadena al aire dejo pasar un punto y en el siguiente punto alto toda esta fila va a ser así cuadritos llegas aquí y cierra con un punto deslizado como cerramos la fila anterior llegué a donde inicié cerré con punto deslizado corte mi hilo y anudo mi hilo sobre el punto alto o sobre la cadena donde tú gustes y levanto mis tres cadenas al aire que es mi primer punto alto dentro de la cadena de separación de la fila anterior hago punto alto y así me voy a ir todo alrededor esta fila va a ser de puntos altos sobre el punto alto punto alto dentro de la cadenita un punto alto únicamente y así sucesivamente termino la fila y cierro con punto deslizado aquí mismo levanto tres cadenas al aire que es punto alto una cadena para separar voy a dejar pasar un punto y en el siguiente punto alto voy a repetir la fila de cuadritos todo alrededor llego aquí y cierro con punto deslizado termino la fila de cuadritos cerrando con punto deslizado repite estas dos filas tan ancho tú lo quieras yo voy a hacer una fila más de puntos altos al final yo ya solo hice una fila más de puntos altos más de puntos altos y remate con una fila de puntos bajos todo alrededor esto ya es a tu gusto si tú nada más quieres hacer hasta aquí o este todavía más ancho solo repite las dos filas y le puedes hacer una orillita de punto cangrejo o la orilla de tu preferencia yo solo le hice de puntos bajos y aquí en el cuello también todo alrededor del cuello le hice una punta también esta de puntos bajos mira solo una fila de puntos bajos y también aquí en la bocamanga esto ya nada más es como una orillita si quieres la puedes excluir no la hagas o le haces una orillita de punto cangrejo o la que tú prefieras yo solo una fila de puntos bajos todo ahorita ya nada más ya oculté una parte de las hebritas ya nada más me falta ocultar el resto y con eso tengo terminado mi blusita y listo ¿qué te ha parecido? está muy facilita de hacer ¿verdad? y muy rápida bueno espero que te animes a realizarla y que te haya gustado muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video te pido que si no estás suscrita te suscribas a mi canal y que compartas y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un video nuevo y recuerda que sentir, pensar y hacer eso, eso es tejer, teje con el corazón